Cuatro proyectos de ley han ingresado al Congreso y tienen que ver directamente con los científicos. Vamos a ingresar ahora a la Cámara de Diputados, donde se está realizando precisamente una reunión entre científicos y diputados para discutir cuáles van a ser los pasos a seguir para defender la ciencia y la técnica en Argentina. En las imágenes, Emanuel Ayabla y quien les habla, Lautaro Merino. Bueno, si me puede comentar cuáles son los proyectos que se estaban debatiendo recién que se estarían trabajando en Congreso en relación, bueno, a la situación de los científicos. Bueno, en este momento hay cuatro proyectos que han ingresado aquí, que tienen distintas perspectivas, con distintos lapsos de tiempo, pero todos tienen una idea en común, que la inversión en ciencia y tecnología no sea decisión de un gobierno, sino que sea una política de Estado, como se logró en su momento con la ley de financiamiento educativo, que a pesar del paso de los años sigue sostenida en un 6% de inversión del PBI en la educación, hay que hacer algo similar respecto de la ciencia y la tecnología. Es más complejo en el caso de la ciencia y la tecnología porque junto a la inversión pública, también la inversión estatal tiene que arrastrar inversión privada, tiene que atraer inversión de otros sectores que sumen a la voluntad de un Estado de ser soberano. Para ser soberano necesita no comprar ciencia y tecnología afuera, no pagar rojas, altís y patentes y tener su propia producción. A propósito de eso, se nombraba como una estrategia de los modelos neoliberales atacar hacia los lugares donde está la ciencia y la tecnología. ¿Cuál quiere que es la razón de eso? Porque en la División Internacional del Trabajo lo que le queda a la Argentina es ser un productor primario, ser un país que solamente venda productos primarios y exporte granos o exporte minería, pero no que pueda crear tecnología para agregar valor a partir del trabajo de los argentinos. Nosotros necesitamos ciencia y tecnología y transferencia a los sistemas productivos que nos permitan ser un país industrializado que es lo que genera trabajo. Mejorando la tecnología, seguramente. Bueno, qué lindo la pasamos. Sí, los años en los que se pudo invertir en ciencia y tecnología vieron frutos, ¿no es cierto? Sí, el país se industrializó, el país creció, pero como ocurre con estas cuestiones, cuando no permanece en el tiempo durante lapsos prolongados, después se cae todo. ¡Esto está de controlado! Bueno, yo trabajo en la Comisión de Energía Atómica. Atómico, ¿qué dice? Atómico. Hace más de 40 años, también soy investigador superior de CONICET y profesor universitario. Y bueno, estamos tratando de salvar lo que se pueda, o mejor dicho, impulsar esta idea de que el desarrollo científico-tecnológico es algo ineludible si un país quiere salir adelante. Desde este asumo de gobierno, digamos, de este cambio de gobierno, ¿cuáles son las cuestiones tácitas que ustedes, que se han cambiado mucho en el área de ciencia y técnica? No, yo creo que en todo el área de ciencia y tecnología hay un ajuste, como en tantos otros ámbitos de la sociedad argentina. Yo creo que no hay interés. No tengo idea. Es el debate en el cual yo no voy a entrar. Realmente no hay interés, no hay... porque no se puede pensar que no haya una comprensión de lo que significa el desarrollo tecnológico, científico y tecnológico, ¿no? No hay ningún país sobre la faz de la Tierra que se haya desarrollado sin una inversión significativa en ciencia y tecnología. Pero el problema, creo yo, que el rol que ellos piensan para la Argentina es otro. O sea, la Argentina, evidentemente, la conciben como un país productor de batería prima, más que nada, y son socios de aquellos países que producen tecnología. Y esto no cierra. No cierra. No cierra para un país como el nuestro de cuarenta y pico millones de habitantes. Entonces, bueno... En términos de energía atómica, se había avanzado en los últimos años. Sí. Es un área en donde tradicionalmente la Argentina logró descollar, por lo menos tener un papel respetable a nivel internacional. Y, bueno, ahora estamos cosechando un poco, estaríamos cosechando los frutos de todo lo que se sembró desde la década del 50. Muy bien. O sea, la Argentina está en camino de desarrollar sus propias centrales nucleares de potencia. Hasta ahora, digamos, fue muy exitoso en desarrollar centrales o reactores de investigación, que sirven también para producción de radioisótopos. ¡Viva los isótopos! Para uso médico. Y ahora estábamos incursionando en desarrollo de centrales de potencia. Y estos últimos días, justamente, nos desayunamos con que volvieron a despedir obreros en Atucha. Obreros que están... y otro personal también jerárquico que están involucrados en el desarrollo del CAREM. Es decir, la comisión tuvo un recorte importante de, por lo menos, unos 700 millones de pesos. Y una infinidad de proyectos muy valiosos fueron puestos en cero, directamente. Entonces, tenemos que resistir como sociedad porque nos jugamos nuestro futuro. Y, bueno, en eso estamos. En eso estamos, resistiendo. ¡Suscríbete al canal!